Ve que PikaFour ha ganado a Nair, o no, bueno. Pues vemos que ya va a empezar, están Tropet y Orphan. Tropet y Orphan, vamos a ver. Esta es la primera ronda de la bracket, vemos que Tropet ha sacado Dede y Orphan a 0-Suite. Sí, lo ha sacado antes contra Flydrunch precisamente. En stream ha estado además, y ha sido una jugada sólida por parte de Orphan. Han ganado 2-1, parece, pero bueno, ha sido casi un Opsed, porque Flydrunch tenemos. Que también ha pasado de Pulse, me parece que segundo. Y bueno, vemos ya que ha empezado Orphan con una cierta ventaja. No ha llegado a mandarla hacia abajo. La ha costado. La diferencia es por Bombay. El F-Smash es un poco a la nada. No consigue ahí el atraco. Vamos a ver si la mea bien. Si llega sin problemas. Y la ha visto muy bien, la ha visto muy bien con ese buy Orphan. Vamos a ver. Tropet pacíficamente se acerca. El F-Smash es muy bueno, sacando de stock grab su follow-up rápido. Todo variando, por lo cual nunca está seguro después de un grab de Tropet. Pero de momento... Desde luego se han pasado de 128 a 64. Estos 64 son... Vamos... Ha habido mucha competencia y son buenos. Estos dos, precisamente. Tropet la ha ido un poco peor sin embargo. Bueno, por eso le ha tocado el Sinester. Que Orphan, precisamente, ha pasado primero. Y Tropet ha pasado último en su pool. Pero... A ver, estamos en bracket. Cualquier cosa puede pasar. Y no quiere decir que, necesariamente, Orphan sea mejor que Tropet o viceversa. Vamos a ver. Pero bueno... Vamos, que Orphan sigue con los combos. Y el rayo... Vale, sin problema, vuelve. Y... Y buen buy, otra vez. Dos buy que se han llevado ya los dos stocks. Si, se los ha llevado entero y... Bueno, le ha tocado, lo que pasa que... Ni la ha llegado a matar. El problema que ha habido ha sido que no hemos tenido... Vamos, Tropet, el Killmove no ha llegado a conectarlo y... Claro, si no llegas a conectar un Killmove, empiezas a acumular porcentaje, a acumular y... Anda, mira. ¿Has visto lo que ha cambiado, no? ¿Eh? ¿Has visto lo que ha cambiado, no? No. Ah, sí. Ha cambiado Wifi Trainer. Vamos a ver. Tres, dos. Precisamente le estábamos comentando que... Antes... Yo y Tropet durante Freeblade... Que... Pesa su nivel y pese a... Al... Al... Conocimiento que tiene su personaje, que es Dere. Eh... Él piensa que esto, que está un poco limitado debido a... Sí. A Dere. Y... Lo que pasa es que se acaba de decidir por un personaje... De... De... Yo estaba jugando ayer. Sí. Me parece que sí que estuve jugando con Tropet de ayer y con Wifi Trainer estaba jugando bastante bien. Sí, sí. Lo jugo bastante bien. De hecho fíjate, estaba mucho más empatado. Mucho mejor. Están igualados ahora mismo. Uy, ese névrigo es más... Oye el F.S.M.A.S.. No llega como tanto. Sí, Orlf 10. Se me ha esquivado a tiempo. Y ha visto muy bien! ¡Uuuuuff! No... Lo ha visto muy bien Orphan y lo ha castigado perfecto. Ha sido algo parecido a algo que le ha hecho a Phyrax, que es algo que me parece que está destacando Orphan, que a la mínima oportunidad se te tira con el Down B y te castiga muy bien. Y se lleva una vida, como lo hemos visto. Se ha llevado la vida de Truppet. Y nada, ya Orphan, una ventaja bastante curiosa. Es que matar de esa forma tan pronto te hace tener una partida muy cuesta arriba. Desde luego siempre es remontable, pero... Es remontable. Precisamente yo creo que Truppet es un jugador que pese a todo tiene una mentalidad en orfaltirse, de aunque estés a 300%, seguir luchando. Es una mentalidad que cuesta detener. Pero Truppet es algo que lo tiene. Está ahí por la pelota botando. Orphan ha vuelto a intentar hacerlo. Lo ha visto y ese Csmart lo ha conectado bien. Y bueno, 78% para Truppet. Tampoco es un porcentaje alto, pero tampoco es tan grande viendo que la habían matado muy muy pronto. Consigue el grab, 20%, no está mal ya. Sí, sí, esto es más o menos, eh. Mirad, ahí se agacha muy bien de los disparos de Orphan. Buen back throw. Otra vez lo consigue coger. Poco a poco lo está haciendo. Claro. Muy bien, muy bien. Cuenta y dos. Mira, ya está bastante empatado. De hecho, no le ha tocado. Y el 2% que tenía, vamos, de 78-76, era por el side B, que bueno, recupera. No, neutral B. Está ahora 100%, pero el Wifi Trainer también tiene, puede colar largo potente. Pasaba ahora si conseguí un down B cargado en algún momento de pausa que tengan. Uff, lo ha clavado. Uy, qué buena DI. Sí, sí, le ha oído. Bien, bien. Ahí está bien. Y esto ha hecho una DI. Claro, este le hubiera costado al set. Oye, pero ese va a caer. Ahora sí le ha costado al set. Ese va a caer va a acabar. Y... Bueno, 2-0 casi no. 2-0 para Orphan. Que...